empieza el segundo tiempo segundo tiempo vieron algunos cambios entre mirando martínez pineda la relasa para mí me parece aquí está michael jackson piñones interesado para el equipo de frixson no peligro peligro que viene la cuarta para barcelona frena el jugador aquí viene el pase y están rescatando el equipo de frixson graso en la mitad del juego michael jackson ande de frente para el 19 el remate es atajado por mendoza mendoza del equipo amarillo todavía ingresa gente al ford canerson peligro 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 parece que fue peneida falla la definición del equipo canillo frente al medio de peneida no se consumen el gol se salva el equipo de frixson recupera barcelona loco cortez que sigue en la cancha nuevamente el equipo de frixson se salva con el primer soportero que está atrapando el balón trabaja por favor y a y división en ¡Gracias! 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 Aquí viene el equipo de Barcelona. Bloco, Mineida. Perlaza. Martínez, Perlaza. ¡Gracias! Jugándola en el mediocampo. Toro de Barcelona. ¡Qué loco! Paredes. Rescata al equipo de Frickson. Se viene distribuyendo el balón para el juego creativo que está realizando el equipo de Frickson. Acá va el pase del 77. Se viene el gol. Está rechazando el equipo amarillo. Está rechazando el equipo amarillo. ¡Qué jugada! Obraza. Están en el pueblo de Armenia. Están en el pueblo de España. Aquí viene el ataque del equipo amarillo. Está ingresando al área loco, el aparello está frenando, ahora retrocede el mediocampo, este es el 20 de Barcelona, vamos a ver qué hace el loco, fuera, desarticulado el tiro del loco Cortés, saque de arco. Gracias. 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 Mega Paredes. Michael Jackson. La toca para el 77. Vamos a ver de quién se trata. 91. La domina el equipo de Frickson. La puede recuperar. Cuidado. Cuidado. Es mendoza. Se complicaba el equipo amarillo y se va al saque, al tiro de gol que corresponde a los amarillos aquí. En la general completamente llena de hinchas del equipo de Barcelona. Esta es mi Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cuando la toque y ya estaremos nombrándola. Vamos a ver las locuras también de Jefferson Montero. No sé en qué equipo está jugando ahora, pero él se encuentra todavía activo en el fútbol mundial. ¡Guau, guau! Ahí se la van a dar a ver. Este tiene un parecido da en mi cabeza, pero bueno. Michael Jackson. Posibilidad de gol por el equipo de Frickson. El astro del pod, Michael Jackson. Jugadita. Ay, ay, ay. Se va al contragolpe de Barcelona. Ay, lo deja en el piso. Se va a venir en posibilidad. La gente del gol de equipo. Ahora vamos a ver qué pasa. A los cuatro jugadores allí. Se pierde la oportunidad que tenía de avanzar en el marcador. Ahora la recupera. La defensa va a recuperar otra vez Barcelona. Cuidado. Cuidado. Se va a venir el tiro. Salieron del área. Esta jugada termina con el arquero. Atrapa al gol del portero del equipo de Frickson. La juega inmediatamente para el 16. Este que les digo que es muy parecido a Tani Cabezas. La hormiga que sigue en la cancha. Domina por allá. El delantero del equipo de Frickson. Partial para Barcelona. Se hizo efectivo. Pineda. Mendoza. 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 Michael Jackson toca mal para recuperar el equipo de Frickson, se van al ataque de los jugadores y están queriendo armar algunas balas espectaculares y la arma recupera a Barcelona el seleccionado ecuatoriano Penaida que no está en este momento integrando el combino ecuatoriano que quieren jugar con Chile, viene un pase largo y señores, algo pasó y fue parado porque no traje trípode y entonces estoy haciendo el esfuerzo de mantener la estabilidad de la cámara penalti, penalti Guamano el árbitro decreta la tensión de los 11 pasos a favor de Barcelona la tensión se emociona, en el policán de los 2 la tensión de los 12 todo el mundo con su mano en el celular posibilidad de aumentar el marcador a 4 bueno si es que no ando perdido porque la verdad es que ando un poco perdido creo que es el cuarto gol vamos a ver lo va a cobrar porque la verdad que de acá no se aprecia exactamente al equipo y talento que tuvo nuestra selección recordado gol que hizo ya contra argentina el cual bueno siguen los cambios en este amistoso y piñatares en la cancha me disculpas por no reconocer los nombres de algunos vienen tiros afuera están mandando por el tiro bueno por acá vemos a nuestros amigos del barrio que asisten a apoyar a los equipos del público marateño el barrio por favor palito hombre de llaves acercarse palito insisto por favor acercarse a ver palito si está por ahí si ya lo vemos palito 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 ahí va cuando la gente va a estar aquí palito ayúdalo señor palito otro cambio cambio para el equipo de los amigos de Wilson miren paredesas ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 aumenta el marcador a 5 5 ahí estamos ahí estamos si hubiera estado el quito díaz hubiera sido una locura pero parece que no ha llegado entonces se conforman de todas formas con la plantilla que está que falla terrible se puede provocar la sexta vez se viene se viene a para espectacular para el equipo de barcelona félix mismo eso mismo no está la entrada amarilla vamos arriba la entrada ¿se va a ver? ¿dónde está? ¿se va a ver? y se viene la ola ¡se viene la ola! ¡se viene la ola! ¡se viene la ola! ¡la luna empieza! ¡queremos ver la ola! queremos grabarla queremos revisar el día lunes la ola vamos a ver empieza en la General Sol ¡vamos! ¡listos! la General Sol ¿dónde está la azura oscura? ¿listos para la ola? ¡Uno! 1, 2, 3, la bala, que se vea, que volvemos, que venden a este, muy bien, vamos a Azur Oscura, donde está, la gente de Azur Oscura, donde está, eso, suerte, queremos escuchar, vamos Azur Oscura, eso es, Frickson Arasso, hormiga paredes, eso que Frickson Arasso se debió haber quedado en su equipo, pero bueno, es un amistazo, Silvano no jugará, magnífica para el jugador de Frickson, aquí está, en el centro de la muerte, y, lo decía Manu, se juega intensamente el partido, más que amistoso, se ve la profesionalidad de los jugadores, aquí está, puede venirle el gol, Burray, y impide que se note el segundo para el equipo de Grasso, buena tapada del jugador, el ídolo ecuatoriano, Burray, el store del campeonato del año anterior, Quienes saliendo el equipo de Grasso, buena tapada del equipo de Grasso, buena tapada del jugador, el equipo de Grasso, Frickson, Frickson Sporting Football Club, 66. Bueno, ya empezaron con la patanada algunos de la barra de los barcelonistas, se olvidan de la cultura y de la confraternidad y de la hermandad que va a haber entre los hinchas. La gente empieza a salir, ya se aproxima la terminación del cotejo. Satisfecha la afición esmeraldeña con la presentación de Barcelona. Aquí que solo se lo puede ver por televisión, lo están mirando en vivo al ídolo ecuatoriano, al equipo amarillo, al equipo canario y al equipo torero. Aquí está avanzando Barcelona, quiere una más. Cuidado que sean siete. Martínez en el centro. Se defiende el equipo de Frickson. Cuidado, una jugada riesgosa. Uy, la regaló. ¡Gracias por ver el video! 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 continúa como dicen por allá el empate calceta pero muy difícil 7 por 1 y ganan los amarillos por favor a la policía nacional si se acerca por este lado si nos ayudan y también el personal de contigo esperanza a sentarse por acá gracias por su comportamiento y no es una fiesta deportiva y más bien regresemos a casa tranquilos a reencontrarnos con la familia así es porque ya se hubieran abierto el rapizón con macho all right martínez tiene idea cortito para su compañero esta la juega para martínez se está armando lo que puede ser el octavo gol vamos a ver qué pasa viene fácil piquito por arriba y señores que gol que gol que gol que gol ocho ocho es el octavo señores y el partido acaba es el árbitro que no va más termina el partido con un octavo gol magnífico por parte del equipo amarillo señores un ray se despide de la gente vamos a ver el equipo amarillo y la gente le cae dos niños en la cancha la gente está totalmente contenta por la presentación y el espectáculo que han dado en esperanza el equipo de frickson erasio con jugadores ex jugadores jugadores activos amigos juntos para este cotejo contra un gran equipo el ídolo ecuatoriano barcelona bueno nos vamos a retirar del estadio este es el estadio folk anderson que queda en la ciudad de esmeraldas donde en la época de los 80 jugaba esmeraldas petrolero en la serie a y tenía que vérselas contra todos los equipos los grandes del fútbol ecuatoriano desde ese momento ha dejado de existir el fútbol profesional en esmeraldas apenas unas periódicas presentaciones de otros equipos en los años subsiguientes juventus brasilia juvenil bueno pero nada más estos amigos el estadio folk anderson esmeralda por semana ha ganado 8 por 1 el equipo de frickson erasio nos despedimos de la capital de la provincia de maraldeña espero que les haya gustado este vídeo se suscriban comenten que les pareció bueno barcelona con su gran exhibición de fútbol el público que le vino a ver se va totalmente contento y satisfecho la gente se va del estadio muchachos gente gracias por seguirnos hasta pronto y que les vaya muy bien chao cleared po e • i o i i o o o m o o